Hola amigos, esta es la versión vocalizada de otro video ya presente en esta colección Vamos a mostrar como utilizar cualquier tipo de índice o superíndice en Excel Vamos a utilizar el tipo de fuente Calibri Lite Primero vamos a utilizar la pestaña insertar en la sección símbolo Elegimos la fuente Calibri Lite y el subconjunto índices y superíndices Para realizar tareas sencillas esto sería más que suficiente Pero vamos a necesitar estos símbolos en tareas relativamente más complicadas Para ampliar nuestras capacidades de insertar exponentes seleccionados en nuestras hojas de trabajo Vamos a tener una especie de base de datos con estos símbolos Para no estar buscándolos en el panel de símbolos Simplemente haremos una colección de estos símbolos en una hoja aparte Y la llamaremos a nuestra hoja principal mediante la función buscar B En cualquier caso, la clave será usar la fuente Calibri Lite Y con ella usar el panel de insertar símbolos Luego llamaremos estos símbolos a otra hoja En la cual tenemos un ejercicio El cual de preferencia también debe estar configurado para trabajar con la fuente Calibri Lite